¡Gracias! 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 Y hacer que aquellos puedan volver ¿De dónde viene tanta insensatez? Nos han vendido un sueño en un papel Hay quienes viven un presente con libertad solo aparente Que te parece el mundo está al revés La vida es un ayer Buscando detener Violencia que no ven Cadenas que no ven Solo cantaré con los que lloran Solo cantaré con los que no ignoran Que alguien fue tu amado rey Solo cantaré con los que sueñan Solo cantaré con los que enseñan Romper esas cadenas Y hacer que aquellos puedan volver 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 Solo cantaré con los que llaman Solo cantaré con los que llaman LOO Gracias. Gracias.